Música 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 Florecitas se por el corazón Música Música Pero le dije hagamos el ejercicio de mirar si la bandera funciona Música Se toca enderezarlo de manera que no quede así Música 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 ¡Gracias! 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 Porque mejorar la imagen del país no es un tema solamente de promoción, es un tema de competitividad del país. Hay tantas cosas en Colombia que esto le recuerda a uno todo a la gente buena que hay, lo bonito que tiene este país y que bueno que esto vaya a otro lado y que lo conozcan otras personas fuera de nuestro país. Pues me acerqué al de la música y me parece maravilloso que se pueda escuchar las diferentes clases de música que hay en Colombia. Escuché ahí una cumbia y me pareció fabulosa, casi que me pongo a bailar. Realmente al fin en un solo sitio se ve todo lo bueno de Colombia y yo creo que para los extranjeros sí es una gran noticia conocer estas novedades del país. Chévere el enfoque de que sean personas extranjeras las que hablan bien del país en estos corazones. Tal vez muchos más extranjeros van a querer venir a conocer lo que es en realidad Colombia. Otro punto importante es que la gente se dé cuenta que aquí también se puede hacer inversión económica porque tenemos paz, tenemos seguridad y estamos en capacidad de gozar lo auténtico para nosotros y para los que vengan. Pues fascinados y qué bueno que esto se puede exportar al exterior para que nos conozcan en todos estos sentidos que la gente normalmente ignora por fuera. Y que vengan a visitarnos, qué maravilla, a ver todas estas maravillas. Y que vengan a visitarnos, qué maravilla, a ver todas estas maravillas. ¡Gracias!